Fidelidad He visto muy de cerca mi fragilidad Tomando fuego en tu abrazo y en tu sanidad Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé En mi desierto te encontré Si tu resta me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar Si tu mano pasa aquí Pero tu voz No vuelvo atrás No vuelvo atrás Canto una alabanza sin igual Es el desierto me ha enseñado tu eternidad Me he visto muy de cerca mi fragilidad Tomando forma Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad Me llevas lejos Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé Oye en mi desierto te encontré Oye en mi desierto te encontré Más allá de lo que nunca imaginé 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 Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Escogemos a ti Señor Yo te seguiré No vuelvo atrás Te seguiré Te seguiré Te seguiré No vuelvo a tu venido Señor Te seguiré No vuelvo a tu venido Señor No vuelvo a tu venido Señor